En el marco de la celebración de los fieles difuntos, habitantes de Santa Cruz Jojocotlán se reúnen en su panteón municipal para convivir y estar cerca de sus familiares que se les adelantaron. Este 31 de noviembre, el panteón Mixtlacíhuatl recibe desde muy temprano a los cojeños, quienes inician con la limpieza del mismo, el arreglo de las tumbas de sus seres queridos con las tradicionales flores de cempasúchil, borla o cresta de gallo, además de velas, veladoras, copal, entre otros, con la finalidad de recibir la visita de sus familiares. Este año la familia Jiménez sufrió la pérdida de uno de sus hijos y esa tradición enaltece su memoria y recuerdo que comparten con familiares y amigos. Es nuestra primera experiencia poder hoy compartir el dolor de muchas familias, poder hoy convivir con muchas familias porque hay unas leyendas muy acertadas por acá que ellos a lo mejor físicamente ya no están con nosotros, pero espiritualmente el recuerdo vive en la familia. Una noche completa para recordar buenos momentos, sentirse cerca de quienes han partido. Y si son recuerdos y tradiciones que las llevamos ahora, sí que muy muy erradicadas, son momentos que nos acordamos siempre, siempre nos acordamos de ellos, pero en estas ocasiones muchísimo más. Tradición que enamora a turistas, que se dan cita en los panteones, mercados, exposiciones, así como en las calles de Jojocotlán y el resto del país, pues las ven desde otra perspectiva, diferente a sus lugares de origen. Pues no, me parece una manera de vivir el Día de Muertos muy original y la verdad que la observo un poco con envidia, porque mi país es un día un poco, al revés, un poco más triste y aquí veo que se vive con una alegría desde el punto de vista contrario, más que observando la ida del prójimo que se ha ido, como recibirlo. Las generaciones pasan y estas tradiciones persisten, pues le dan identidad a cada pueblo oaxaqueño. Los jojeños pasan en vela toda la noche, recordando a sus seres queridos y deseando algún día ser recordados de la misma forma. En esta fecha en especial, pues venimos a hacerles compañía, a sentirnos a su lado, a sentir que están presentes con nosotros. La velación de los fieles difuntos de Santa Cruz, Jojocotlán, se complementa con otras actividades, entre ellas, la exposición de tapetes de arena, así como muestras gastronómicas. En la cámara, mi compañero Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.